Ya organizándonos. La universidad sigue hasta funcionando. Cordial saludo a todo el país desde la ciudad de Cochabamba. Informamos sobre las actividades que realiza el presidente de ejercicio Álvaro García Linera en esta oportunidad visitando el hospital Univalle Norte, uno de los hospitales más modernos de todo el país, que en días recientes ha inaugurado una moderna, imponente infraestructura que va a estar al servicio de toda la población a partir del próximo 9 de julio. En este momento se está realizando un recorrido por los diferentes niveles, brindando detalles acerca de todas las características de los servicios, estos modernos equipos con los que cuenta esta infraestructura hospitalaria. Está equipada con tres quirófanos con tecnología alemana, material de revestimiento especializado, tanto en paredes, techos, luminarias y puertas automatizadas. Lo último en tecnología, en cuanto a salud se refiere. En cuanto a la infraestructura, destaca también que las columnas que integran las mismas gases medicinales, sistema eléctrico, con datos e imágenes, características que permiten un adecuado flujo del manejo y control de los equipos durante el acto quirúrgico, contando además con un sistema de flujo laminar alemán que cumple con las normas internacionales para el cuidado y control de bioseguridad. Este hospital cuenta además también con un centro de imaginología con tecnología avanzada digital de última generación de la línea General Electric con sistema de baja radiación y alta resolución. Este centro cuenta con equipos que permiten a los médicos imaginólogos obtener imágenes de alta resolución, permitiendo un diagnóstico oportuno y preciso las 24 horas del día. Es el desafío que se tiene en cuanto a atención para toda la población cocha bambina. Retramos que va a estar abierto a partir del 9 de julio. Ahí detalles de los diferentes ambientes con los que cuenta este moderno hospital que se considera uno de los más completos de todo el país porque cuenta con médicos con 20 años de experiencia, técnicos y personales de apoyo capacitado. Es un otro equipo. Aquí hacemos el titulado de la calidez que le hemos hecho de dar a las paredes. Esto termine el calcio de los huesos. Se le va a la mujer y el hígado graso. Solamente hace eso. Hígado graso y estos recorros. Porque te hacen la medición de los huesos desde el pie hasta la parte del arco. Generalmente se toma calcáneo, pelvis, fémur y puede ser útero. Tampoco conocí esta palabra. En muy pocos lugares hay este densitométrico. Entonces la combinación ideal, por ejemplo, para un chico de la mujer es mamografía, ecografía y densitométrica ósea. Que son las mujeres las que más carecen de osteoporosis. Entonces se mide exactamente el calcio. Y lo bueno es que ya llegan muchos médicos jóvenes y los especialistas en la hemorragía. Este es el único que ha llegado al país. ¿Qué es? Es un rayos de equipo portátil. Este equipo va a la emergencia, tiene su motor, a la emergencia, a la terapia, a donde tú necesites. Y la placa igual sale inmediata, no necesitamos sacar e irla. Y aquí uno, el médico, si tiene una quebradura. Exacto, en la emergencia. Entonces para que vaya a toda la... Y luego queda en su registro. Luego queda directamente a su registro. Este es uno de mis juguetes preferidos. Este va a me gusta porque... ¿Dónde se coloca uno? Para que le saquen la... Esto muere. Entonces esto gira. Hacia lo que viene a ser la... A ver, ¿qué es lo que se hace? Eso va girando de acuerdo a la camilla en la que estás en emergencia. ¿Dónde está ahí? Chao. Entonces, el equipo siente se va a acomodar al paciente. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está ahí? Sí, exacto. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Chao. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Bueno, ya desde vertical, se puede tomar radiografías de tórax. Sí, se lo presenta ahí. Se posiciona el equipo apuntando a la... Toma la placa. Se presenta acá. Este es el último modelo en la línea ya del EGT en angulo. Pues no hay un modelo mejor que este en la técnica mágica. ¿Escografía del corazón? Escografía del corazón. Solo así. ¿Qué defectos? Problemas en las válvulas, en la válvula mitral, en la válvula órtica, que son consecuencias del chagas, por ejemplo, que tenemos mucho en nuestro medio. Corazón grande, cargermegalia. Lesiones en las arterias, vasos, trombos. Continúa este recorrido por el Hospital Univalle Norte. La explicación de todo lo que se refiere a la tecnología que se está implementando para la atención en la salud. Esta es una ecografía. Lo que creamos, a partir de este 9 de julio, este hospital de tercer nivel abre sus puertas a toda la población. Destacar, es alrededor de 35 millones de dólares la inversión que ha hecho realidad esta moderna y sofisticada infraestructura que coloca al centro, este centro de hospital en la vanguardia a lo que se refiere a la atención en salud a nivel nacional. Precisamente la directora de este centro médico, la doctora Pilar Ruiz, quien acompaña al presidente en ejercicio en este recorrido, esta visita que se está realizando a este hospital, ubicado aquí en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, la zona de Calacala. La explicación, detalle de todas las virtudes, todo el trabajo que se va a poder realizar. Este hospital que implementa un nuevo concepto en lo que se refiere a atención con la hotelería clínica, dadas las características de esta infraestructura. Asimismo la digitalización, quirófanos integrados, ocho centros especializados y servicios de excelencia en cuanto se refiere a rayos X, imaginología y tomografía. Estas instalaciones ubicadas en la avenida América y Tupac Amaru tienen tres quirófanos integrados, una de las mayores novedades porque incorporan imágenes digitales, equipos e historial clínico. La doctora del hospital, Uribe de Norte, quien está acompañando al presidente del ejercicio, Álvaro García Lídera, en este recorrido por sus diferentes instalaciones. Eso se saca, ¿no? Sí, se saca. La máxima autoridad de este hospital, quien manifestaba también atendiendo a los medios de comunicación, existen seis quirófanos de estas características en Sudamérica, uno en Colombia, otro en Ecuador, en Brasil y tres en Bolivia. Se saca también que este centro cuenta con cámaras para transmisión de circuitos cerrados que se conectan con el auditorio de la carrera de Ciencias de la Salud en la Universidad de El Valle, lo cual se traduce en una oportunidad muy importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina. ¿Dónde hay ese también? Aparte de ustedes, ¿en qué otro hospital? Está ahí en el vierno, un 128 de la línea CILUS, que llegó hace dos años. Y nosotros en el otro hospital y ahora ese con un software más actualizado. Pero lo bueno de los tomógrafos es que ya los del hospital de la zona sur la estamos actualizando con ese mismo software, porque se pueden actualizar los software para el manejo. Este tomógrafo está alrededor de unos 750 mil. No se puede ocultar ya nada. Sí, realmente, por eso digo, los médicos ahora tenemos todas las ventajas para hacer una buena medicina. Y lo importante es que al país están llegando médicos especialistas, jóvenes, ya con esta tecnología, bien formados. Entonces, en el hospital, en esos hospitales están entrando 35 médicos recién llegados, formados, jóvenes, que alegan perfectamente. Y ahora nosotros estamos formando, porque hemos entrado recién a la residencia del Sistema Nacional de Formación Médica. Estamos con la especialidad de imaginología, es nuestro primer año formando médicos para el país. Entonces, en este hospital y en el otro vamos a poder formar, para que luego tengamos especialistas en el país en la imaginología. ¿Y a lo que dice interpretar lo que está bien? Exacto, nos hemos animado recién este año a pedir, a solicitar la imaginología, porque ya contamos con una tecnología donde el médico va a poder formarse. Continuamos con este recorrido que está realizando el presidente del ejercicio, Álvaro García Linera, el hospital Univalle Norte, acompañado por los máximos autoridades, los representantes de este centro moderno, centro de salud ubicado en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Es la doctora Pilar Ruiz, su directora, para que se miente, quien acompaña al jefe de Estado, brindando una explicación detallada de todas las características. En cuanto a atención en salud, se refiere con las que cuenta este moderno centro. Aneburado recientemente, este pasado 2 de julio, por objetivo de ser el pilar más importante en la formación de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, y con la visión de poder convertirse en un hospital de referencia, con infraestructura moderna, tecnología avanzada, con los recursos humanos altamente calificados. Univalle, por más de 20 años, se ha caracterizado por brindar servicios de calidad a la comunidad, con la premisa siempre de poder avanzar en procesos de salud, consolidando el mantenimiento y la mejora, por supuesto, continua de todos los servicios que ofrece. Siempre ha sido una preocupación en el área médica, para que esta institución pueda cumplir con la visión de ser un hospital e institución que brinde atención con calidad y calidez a la población. Es por eso el reconocimiento también de toda la población que acude ya desde hace muchos años al hospital que se encuentra en la zona sur, por el sector de la Laguna Alalai, y ahora es la población ubicada en la zona norte de la ciudad, la que tiene la posibilidad de ser atendida, de contar con estos modernos servicios con un nuevo enfoque, que combina la atención y salud con prácticamente lo que tiene, tiene en cuanto a características de comodidad y confort, como si se tratara de un hotel, hotelería clínica es el concepto que se maneja en cuanto a las características que va a poder brindar este hospital de tercer nivel. Continúa el recorrido que se está realizando por los diferentes niveles, los servicios que va a poder ofrecer a toda la población. En cuanto se refiere al centro de gastroenterología, patología y endoscopía, siempre con la más moderna tecnología, este centro cuenta con especialistas en enfermedades digestivas, capaces de diagnosticar y tratar afecciones del tubo digestivo, del esófago, estómago, intestino, colon, hígado, páncreas, y las vías biliares. Están profesionales, altamente capacitados, atiende pacientes con calidad y calidez, valores, que siempre han distinguido a esta institución, ya desde hace 20 años, con un servicio ininterrumpido a toda la comunidad. Y hoy, ampliando, mejorando sus servicios, convirtiéndose en un verdadero referente a nivel nacional. Señalábamos que junto al centro de gastroenterología y hepatología del Hospital Univalle Norte, este está a la vanguardia en cuanto a tecnología, con equipos de última generación, que permitirán hacer diagnósticos más precisos, y con un margen de seguridad mayor. Ya que cuenta con tecnología de punta, equipos de la línea Olympus, Evis Xera 3, con características que van a permitir mejorar notablemente la calidad de la imagen, minimizando la incomodidad del paciente durante y después de los procedimientos, mejorando así la eficiencia del estudio, y brindando una mayor seguridad en el diagnóstico y tratamiento de las distintas enfermedades digestivas. Tenemos una cámara, que debe estar acá, cosa de que podamos nosotros, si tenemos instalado, con la universidad, con el auditorio para congresos, podemos al mismo tiempo llevar la cirugía, si tiene audio solamente a remover, estos son los monitores que manejan los cirujanos acá en medio, con pantalla touch, puede jalar una tomografía, si necesita, si viene la tomografía del paciente que está operando. En este otro monitor podemos jalar la resonancia magnética, a través de ese monitor se mueven las mesas, entonces sube, baja, entonces integral es integrar la información del paciente, integrar los equipos, e integrar las imágenes, entonces integra en todo, y el médico todo lo hace digitalmente, con el maestro. Las luces varían, ese es el equipo de la paroscopía, para cirugía la paroscópica, que es en 3D, es el primer 3D del país, es el último equipo que ha salido en el mundo, a nivel olímpico, es la mejor línea en el 2D, no hay uno mejor en ninguna, y es 3D, se llama la imagen acá, si el cirujano quiere, puede jalar esta imagen, y puede mandarla aquí, puede hablar con este monitor, la enfermera, puede hablar en su de clínica aquí, se saca todo lo que utiliza el paciente, un suero, pasa el suero, se hace una descarga digital, porque todo lo vamos a hacer a través del código de barro, entonces todo va a ser directamente, hasta la cuenta del paciente, va a salir con la licencia, inmediato. Las luces, dependen del tipo de cirugía, el cirujano puede cambiar la luz, está el recorrido que está realizando el presidente del ejercicio, Álvaro García Linera, al hospital Univalle Norte, citando las diferentes instalaciones, y los centros, especializados con los que cuenta, esta moderna infraestructura en salud, Como es el centro de especialidades quirúrgicas Pabellones quirúrgicos equipados con la más alta tecnología Moderno sistema de esterilización Dan calidad y seguridad óptimas en todas las intervenciones quirúrgicas Así Unibaya se constituye un hospital con el mejor equipamiento tecnológico Para cirugías en las diferentes especialidades Además de contar con apoyo de monitorización centralizada Imáginas de anestesia de la línea MACET Misma que cuenta con nueva tecnología inalámbrica Que mejora la calidad de trabajo de todo el personal de salud Y reduce el estrés de los pacientes Por ello, este mismo concepto Es que incluso parte de la decoración de los diferentes ambientes El objetivo es poder dar mayor confort Y que en este caso de la población Los pacientes puedan sentirse más relajados Al momento de su recuperación Realmente es impresionante la tecnología Los equipos con los que cuenta este hospital de tercer nivel Entre ellos un microscopio quirúrgico De última generación Denominado varios 700 calzais Un microscopio quirúrgico multidisciplinario Un complemento ideal para las intervenciones quirúrgicas Que permite el trabajo de dos cirujanos De doble binocularidad Con total claridad en la imagen Iluminación, la óptica de alta calidad Y la cadena de video integrada Notada ha sido un sistema de erosucción De funda que permite la cirugía guiada por imágenes Realmente lo último en cuanto a tecnología En cirugía se refiere Las mesas quirúrgicas También adecuadas Para una correcta y adecuada atención De calidad Con movimiento hidráulico Eléctricamente controlado Por todas sus funciones esenciales Ofrece así las mejores condiciones de comodidad Para trabajar con ajustes de altura Que pueden ser modificados en pocos pasos De acuerdo a la necesidad De cualquier disciplina quirúrgica Tenemos las diferentes salas de recuperación Todo el equipo para el monitoreo de los pacientes Las salas de alta Siempre con la visión de satisfacer Las exigencias más elevadas En cuanto a requisitos de calidad A nivel internacional Es que este hospital se ha propuesto Impulsar, implementar Estas salas de cirugía Con quirófanos integrales Garantizando la bioseguridad Y el manejo adecuado De infecciones para evitar Y o disminuir Infecciones intra hospitalarias Todas estas características Hacen que este hospital Realmente sea Uno de los mejores En todo nuestro país Me han mostrado equipos Que no había visto yo Ni en televisión Equipos Primera Para todo tipo de tratamiento Y en verdad Estamos muy contentos De esta inversión De cochabambinos Que apuestan por Cochabamba Y que están convirtiendo No quede duda Cochabamba En una ciudad De la salud Donde la gente Acude para un tratamiento De excelencia Yo quiero felicitar Al director A las personas Que han hecho este esfuerzo Y ustedes han podido ver Con las imágenes Cosas sorprendentes Nos decía La doctora Que ya va a funcionar De aquí a una semana Y celebro Todo lo que se está haciendo Por la salud Lo que se está haciendo Para Cochabamba Y también para la formación De los estudiantes ¿Y se presta en la marcha De que ya no necesitan Salir afuera Los estudiantes a estudiar Y tampoco a tratarse En el tema de esa imagen Sí Porque usted ha visto La tecnología De primera Cosas que antes había Solamente en Europa O Estados Unidos O en Argentina Ahora acá Y he registrado Todo en mi cerebro Porque nosotros Como Estado Estamos haciendo Un conjunto de invenciones Fuertes En hospitales De tercer y cuarto nivel Y lo que he oído acá Y lo que he visto acá Me ha ayudado muchísimo Para ubicarme De mejor manera Las cosas que tenemos Que hacer Las cosas que tenemos Que imitar Y las cosas Que tenemos que mejorar Podríamos pensar En una certificación Para cuarto nivel Quizás del hospital Tal vez también El tema de un seguro Eso no depende De mí Las certificaciones Pero por lo que hemos visto Acá Está claro Que estamos Estamos en un nivel Ya superior De atención médica Y es una lección Para el Estado Y voy a pedir A la gente De planificación Y de salud Que vengan a visitar Para aprender Aquí hay un equipo De bolivianos Que a lo largo De estos años Ha diseñado La arquitectura La ingeniería Las máquinas La interconexión Como si fueran Consultores de primera Del Banco Interamericano De Desarrollo Entonces Hay que recoger Ese conocimiento Esa experiencia Para poderla utilizar En la estructura De hospitales Que también queremos armar Complementariamente A lo que se ha hecho Acá en Cochabamba Bueno La Universidad del Valle Es pionera En el uso De este tipo de materiales Hemos traído El Sindeiber Esa es una máquina Es un protocolo De un cadáver sintético El cual tiene Todas las características De una persona Para que se pueda estudiar El material Está realizado En silicona Y el almazón Está realizado En fibra De resina De poliéster Nosotros podemos ver No solamente En la porción superficial Sino también Podemos ver La parte profunda Los planos De simulación Son muy idénticos A los que nosotros Podemos observar En una persona real Podemos ver El corazón Si Ahí está Y como nosotros Podemos observar Pues las características Que tiene Se asimila mucho O se asemeja mucho A lo que es Un corazón real Entonces Tanto los órganos La proyección Tenemos también Detalles de la pared posterior Sí En este caso Este simulador Es femenino Nosotros podemos ver Algo que es muy difícil De poder observar En forma natural Tenemos El fondo uterino Tenemos las trompas O sea Todo el aparato genital Femenino Descrito O sea En tres dimensiones Casi real Otra ventaja Importante Que tienen estos simuladores Es que pueden ejecutar Movimientos Tal vez con Preparados biológicos No podemos realizar eso Pero esto Pues fácilmente mueve Todas las articulaciones Entonces Esa es su característica Que tiene la Y la textura Es similar Sí Es silicona O sea El material se puede tocar No te digo Es similar Casi al músculo Sí Sí Asemeja La característica Del tejido Es muy muy similar A la que nosotros usamos Lo que nosotros tenemos Así somos Agustín En mi fondo Así somos Ahí está Entonces Esa es la característica Que puede mover Y simula Todo lo que son Las articulaciones En tiempo real Lo fascinante De esto Es que El estudiante No tiene ese pretexto De escoger O ya justificarse Aquí se puede observar Todo lo que dice La literatura Puedo seleccionar Se puede observar En la clase Es más Multimedia Entonces Son características Muy útiles En lo que es La enseñanza No sustituyen En realidad A lo que vienen A ser Las piezas Anatómicas Pero es un gran complemento Para el aprendizaje Ahora no solamente Es el cadáver También Tenemos algunos preparados En los que ya viene En el software Yo puedo igual Seleccionar Los sistemas Si solo quiero arterias Solo quiero venas Aquí estamos viendo Un conjunto Además que cuenta Con lo que viene a ser Casos clínicos Por ejemplo Vamos a observar Aquí lo que es Un tumor En riñón Nosotros estamos Observando aquí Para aclarar un poquito Si Yo voy a observar Lo interesante Y lo llamativo De esto Es que no me conformo Con solo un plano Yo puedo Si quiero localizar Mejor Quizás hay muchas Estructuras Que me perjudican Y yo puedo volverlo O buscar El ángulo En que yo desea Relacionar Con lo que es La clínica O el abordaje Quirúrgico Que pueda tener El profesional Para nosotros Esto es vital Las relaciones La clínica Que va a existir El alcance Que va a tener El estudiante En realidad Con lo que viene a ser Más próximo A la realidad Lo interesante Es que también Nuestra torre académica Se encuentra muy cerca Al hospital Prácticamente Se pasa de lo que es De lo teórico A lo práctico Entonces nuestro estudiante Tiene esa relación Se consolida Lo que es el conocimiento Ahí se puede anunciar Son muchas funcionalidades El equipo está conectado Igual internacionalmente Nuestros casos clínicos Que nosotros Subamos a la plataforma Lo puede ver un médico En Estados Unidos Como también nosotros Podemos ver el caso clínico De allá La experiencia aquí Y no es solamente Limitado aquí Sino a nivel internacional 521 Si Estrictamente Doctor Un gusto Muchas gracias Con permiso Es la mesa anatómica Digital La más avanzada Herramienta Tecnológica Con la que cuenta La Universidad del Valle En esta torre académica Ubicada en la zona Norte De la ciudad De Cochabamba La misma La misma Permite la interacción Táctil Con las disecciones Tradicionales Para complementar El aprendizaje Con tecnología De vanguardia En medicina En Bolivia Es una mesa Es una mesa De disección Virtual Interactiva En 3D Y de tamaño Real Que permite Con absoluta Precisión Estudiar Todas las estructuras Del cuerpo Que van desde Los músculos El esqueleto Los órganos Hasta pequeños Vasos sanguíneos Muy difíciles De ver Por cualquier Otro Medio tradicional La batalla Táctil Facilita La interacción Entre docentes Estudiantes Quienes Manejan Un software Con datos De pacientes Reales Actúa Como mesa De disección Y está compuesta De dos Monitores LCD Con una resolución De 1920 Por 1080 Píxeles De esta forma Llega la parte final Esta visita Este recorrido Que ha realizado Esta jornada El presidente En ejercicio Álvaro García Lina Gracias por su atención Permiso ¡Gracias! Libia TV Porque creemos En lo nuestro Apostamos Por la producción Nacional Con sello boliviano De lunes a viernes A las 12 del mediodía Por Bolivia TV Bolivia TV Hola amigos ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos a esta edición Central de BTV Noticias Impresionados Con la infraestructura La tecnología Del Hospital Norte De Univalle La segunda universidad Implementada Por esta Casa Superior De estudios Pero además Hay que destacar La posibilidad Que les da Los estudiantes De estudiar De esta manera Tan digital Tan tecnológica Orgullosos Vamos de lleno A las informaciones Tenemos poco tiempo Y mucho para ofrecerles Así que titulares Este sábado 30 de junio El presidente Evo Morales Se reunirá Con el Papa Francisco Se abordarán Temas sociales Dicen La Organización De las Naciones Unidas Para la Alimentación Y la Agricultura FAO Garantizó 100 millones De dólares Para ejecutar Proyectos De riego En Bolivia Más actividades Del presidente Evo Morales Revisa En Roma La contramemoria Del CILADA Con el equipo Jurídico Nacional E internacional No podía ser De otra manera Bolivia Rechaza La inclusión De Bolivia En la lista negra De Estados Unidos Sobre lucha Contra trata Y tráfico El gobierno Convoca A la UPA A reanudar El diálogo Este domingo Por la tarde Aclarando Que la modificación De la ley 195 No está En debate Comenzamos De inmediato Lo habíamos anunciado En la ciudad De Vaticano Se realizó Esta jornada La Santa Misa De San Pedro Y San Pablo El presidente Evo Morales Estuvo presente Allá se presentaron Los nuevos cardenales Ante el Papa Francisco El presidente Evo Morales Participó De la Santa Misa De San Pedro Y San Pablo Donde Toribio Ticona Fue presentado Como cardenal Ante el Santo Padre En el palio Cardenalicio De la Plaza De San Pedro De la ciudad Del Vaticano Este viernes 29 de junio Se llevó a cabo La Santa Misa De San Pedro Y San Pablo En la misma Participaron Los 14 nuevos cardenales Que fueron consagrados Por el Papa Francisco El jueves 28 La Basílica De San Pedro Esta fue la primera vez Que el boliviano Indígena Toribio Ticona Participó De una solemne Misa Como cardenal El presidente Evo Morales Participó De la misa Acompañando Al cardenal Junto Al primer mandatario Estuvieron presentes Los ministros De Relaciones Exteriores Fernando Guanacuni La vicecanciller Carmen Almendras El ministro de Justicia Héctor Arce El embajador